y dejarle todo en las manos de Dios para seguir trabajando duro y poder tener buenos resultados Hablando de trabajar duro y dos lanzadores que han tirado 100 milas por hora ¿Cómo la influencia del afamado y malo Rodríguez te ha hecho mejorar como lanzador? ¿Cuáles ajustes y cuáles ¿Cómo él ha influido en tu mecánica? El trabajo con Mael Rodríguez viene siendo pulir pulir ya los pequeños detalles mayormente la experiencia de Mael sobre bateadores en este conteo podemos trabajar este lanzamiento en este otro lanzamiento ¿Cómo ser consistente con la mecánica también trabajando en esas situaciones y sobre el comando, el control qué lanzamiento, en qué conteo tirar crear una uno crear su propia rutina de cómo trabajar los bateadores cómo cambiar cómo cómo saber que un día uno viene duro con la recta pero el slider tiene que ser mejor es la diferencia es más es más el trabajo mental y psicológico que ya cuando cuando uno ya uno uno está ahí ¿sabes? es nada más trabajarle es nada más pasarle por encima lo que es lo el trabajo de la de la fuerza la rutina la ¿sabes? los agarres los picheos y la velocidad está ahí es nada más pulir los detalles los pequeños detalles que te van